en un profeta llamado Mahoma y en un libro inspirado para ellos que dicen que es el Corán. ¿Puede ser que el texto que estamos leyendo nos esté diciendo rey del norte, el poder que hemos visto, y rey del sur, estos? ¿Qué hacían? ¿Recordáis el texto? Vamos a leer el texto. Daniel 11, 40. ¿Se daban besos el rey del norte y el rey del sur? Precisamente el texto nos dice pero al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. ¿Quién dice que atacaría al rey del norte? ¿Qué habéis oído? El rey del sur, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vamos a hacer un poco de historia reciente. Fanáticos musulmanes a las órdenes de la organización Al-Qaeda, la base, mandados por Bin Laden, atacan las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, o al menos eso se dice, según la versión oficial y como os dije, quien se lo quiera creer, que se lo crea. ¿Todos recordasteis estas imágenes, verdad? El rey del sur atacando al rey del norte, en el tiempo del fin. ¿Fue esto? Se dice, este ataque. ¿Puede ser que esto sea solo una casualidad y no tenga nada que ver con el resto de la profecía? Que yo ahora quiera decir, mira, pues es esto y ya está, y os lo cuela y vosotros, ah, vale, como lo dice él, sea verdad. Vamos a ir viendo como si partimos desde este momento, toda la profecía nos va a encajar a la perfección. Vamos a ver también unos datos curiosos, casuales, y fijaros precisamente en lo que pasó durante ese día, el famoso 11S. Hora del impacto del primer avión en torre norte, 846. ¡Hala, vamos a sumar! ¿Recordáis cómo se hacía, no? Número por número, 8 más 4 más 6, que da un total de 18. Y el 18 es forma encubierta de expresar el 666, marca de la bestia. 3 por 6, 18. Esto también lo veremos en el próximo tema. Vuelo que impacta en la primera torre, era el número 11. Bendecido por Dios, ¿recordáis lo que pasaba en el día 11? Por Dios, ¿pero por qué Dios? Por Satanás, según la Cábala. Pasajeros del primer avión, ¿cuántos había? 92. 9 más 2, ¡ala, 11! Que da lo mismo que la anterior vez. Hora del impacto en la torre sur, 9,02. Que sumamos y nos da 11. Fijaros en esta nota. La hora oficial del impacto es 9,03. ¿Recordáis que hace poco se veía a Bush precisamente celebrando durante la hora del impacto? Y ellos decían 9,03 públicamente. ¿Pero qué dice? La adquirieron por 6 segundos, ya que según los movimientos sismológicos ocurrió a las 9,02 y 54 segundos. Vuelo que impacta en torre sur. El número 175, 1 más 7 más 5, que nos da 13. ¿Y qué representa a quién el número 13? A Lucifer. Pasajeros del segundo avión, 65. 6 más 5, 11. Que ya sabemos lo que significa. Supuesto avión del Pentágono, el que pegó allí, era el número 77. 7 veces 11. Que como dice, se utilizan múltiplos de 11 para enfatizar el significado cabalístico. Personas muertas en las torres gemelas, 2.749 personas. 2 más 7 más 4 más 9, 22. Que recordáis que era 11 más 11, más un significado aún más propio, que quería decir poder, victoria segura, etc. Personas muertas debido al 11S, 2.826. 2 más 8 más 2 más 6, 18. Otra vez, como el 666. Cae la torre sur, ¿a qué hora? A las 10 y 28. 1 más 0 más 2 más 8, que nos da 11 otra vez. ¿Estos datos de dónde están sacados? ¿Nos lo puedes decir tú mismo? Hay un periodista americano que fue el único que ha intentado hacer una línea de tiempo real de lo que pasó el 11 de septiembre. Se llama Paul Johnson, creo que es. Se llama, ha hecho un libro, que todo se llama 9-11 timeline, que es la línea de tiempo del 11 de septiembre. Entonces ahí en la página web, si entráis, veréis que cada minuto, cada segundo explica exactamente lo que pasó ese día. Incluso en el mismo minuto pasaron 10, 50, 30 cosas que ha ido comprobando. Ha ido viendo noticias de diferentes noticiarios, de la ABC, de los polls, y ha ido haciendo la línea. Y bueno, ha hecho incluso un vídeo que lo presentaron en el 11 de septiembre, en el 30 minutos, que lo he hecho en los 60 minutos, en el que explicaba un caso de unas viudas que también investigaron y encontraron una serie de incongruencias muy importantes, y en las que, buscando en la misma página, pues es todo esto. Él comprobó incluso, en el tema del 9-02, comprobó incluso en el estudio de Sismolosco de ese día, en las horas exactas en las que hubo el desprendimiento, para poder comprobar la hora exacta, porque tampoco se creía lo que exponían algunos de los medios de comunicación. Pues ya veis que cúmulo de casualidades. Si recordáis los temas de la masonería, ¿creéis que verdaderamente esto son casualidades? Yo creo que son demasiadas coincidencias, ¿no? Entonces, si volvemos al texto, ¿cómo reacciona el rey del norte cuando el rey del sur lo ataca? ¿Se queda así cruzado de brazos? ¿Se va al bar a tomar algo? ¿Qué hace el rey del norte? Bueno, el texto es muy claro. Dice que, se enfada tal modo, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. O sea, que el rey del norte no se queda tan tranquilo, sino que toma sus represalias. ¿Y qué hace Estados Unidos después de recibir el impacto en las torres? Pues ya veis, esto es el mapa de las tierras del sur, el rey del sur, simbólicamente bíblico. El mundo musulmán, montones de países, ¿verdad? Millones de personas que creen en el islam. ¿Y cuál es el objetivo de la política norteamericana? ¿No es la democratización del oriente próximo? Fijaros que ha ido por Afganistán, fue su primera reacción. ¿Se detuvo en Afganistán? No, fue a por Irak. ¿Y se ha detenido en Irak? ¿Qué está pasando ahora últimamente? ¿No hay amenazas con Irán? ¿No ha habido amenazas con Siria? ¿Van a ser los próximos acaso? Yo no quiero que os perdáis algo muy importante. Fijaros que dice la palabra, los invade o las invadirá las tierras, las atraviesa. Quiere decir que no se queda allí. Va con un objetivo. Y lo que está haciendo es barrer a los países islámicos, ese rey del norte. Pónsele de fruta. Fijaros en este comunicado de la causa árabe, solidaridad causa árabe, y dice algo interesante. Un momento en el que se pretende un asalto final sobre Siria y se buscan pretextos cada vez más inverosímiles para proceder. Habéis oído hablar mucho de Siria últimamente, ¿verdad? Vamos a ver también esta parte de abajo que no tiene desperdicio. Ellos dicen, tras los recientes descubrimientos de operativos de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak, cuyo objetivo es, haciéndose pasar por árabes, ejecutar atentados terroristas indiscriminados contra civiles. ¿Sabíais algo de esto? Yo lo oí también, por los comentarios de un analista. Y aquí ellos también hacen este comunicado, curiosamente. Diciendo esto, gente del rey del norte, disfrazado en las tierras del rey del sur, para provocar más polémica entre ellos. Vamos a ver si esta profecía, que aún no se ha cumplido, que aparece en Isaías 17, del 1 al 3, no está más cerca de lo que nos podemos llegar a imaginar. Vamos a ver el texto. Está en el libro de Isaías, ¿eh? Muchos años antes de Jesús. Profecía sobre Damasco. ¿Qué es Damasco? ¿Lo sabéis? ¿La capital de dónde? De Siria. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y serán montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en Majada se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Fijaros que en la destrucción de Damasco, está pronosticado, aún no ha pasado, se habla en consonancia con Israel. ¿Sabéis la situación, cómo está? ¿Sabéis de dónde salen, se dice, se acusa, los mayores terroristas que apoyan al ataque de Israel? Pues precisamente, de Damasco, en Siria. Y hemos estado a punto de ver un conflicto ya con Damasco. Aún no ha llegado el momento, pero esta profecía se va a cumplir, seguro. Y a lo mejor nosotros vamos a presenciar el desarrollo de ella. Vamos a leer ahora, Daniel 11, 41. Entrará en la tierra gloriosa, y muchos caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Fijaros que dice que el rey del norte llega hasta la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, ¿qué es? Antes lo habéis dicho muy bien. Israel, Palestina. Esa es la tierra gloriosa, la tierra santa, que dicen otras versiones. Bueno, aquí tenemos el símbolo, además, del candelabro de los siete brazos, ¿no? Fijaros como en Israel está pasando algo muy interesante, muy triste, muy lamentable, y es el conflicto entre quién. Judíos y palestinos, los habitantes de esa misma zona. Y ese conflicto lleva años, así, desde que se empezaron a llegar los primeros judíos colonos allí, poco a poco se fue motivando el odio, y hay una situación muy crispante, ¿no? Y ya habéis visto, según el análisis de la UE para el 2025, ¿no se estaba diciendo de que el conflicto este, el que estamos hablando ahora, va a ser el generador de algo tremendo? Lo estaba diciendo la vanguardia. No me lo invento yo. Fijaros como nos dice que el rey del norte va a llegar hasta aquí, hasta esta zona. Fijaros como la hoja de ruta que tanto Estados Unidos ha machacado, de momento no sirve para poner paz en esta zona. Y vamos a ver una frase del presidente Bush, que no tiene desperdicio, cuando surgieron las amenazas de Irán contra Israel. ¿Recordáis todos estos hechos, no? Bush dijo, ya lo dije de forma clara y lo subrayo nuevamente, emplearemos el poder militar para proteger a nuestro aliado Israel. Si estos países, cada vez que tienen un problema, se ponen contra Israel, fijaros, antes os he dicho la noticia del presidente de Irán, que vuelve a decir que Israel tiene que desaparecer pronto del mapa, ¿se van a quedar plegados de brazos esta gente que son precisamente los aliados de Israel? Parece muy claro, ¿eh? Vamos a ver también algo que diréis, ¿qué tiene que ver con lo que estamos tratando ahora? Es un extracto de una comisión que hay en Estados Unidos, que se llama el día de los diez mandamientos. Y vamos a sacar el contenido de esto. Fue una reunión que se hizo con los máximos dirigentes del mundo protestante. Si queréis algún día podemos hacer una reunión exclusiva de esto, porque no tiene desperdicio. Y veréis como perfectamente cuadra con...